Les doy la bienvenida en el nombre del Goethe-Institut a este ciclo de conversaciones sobre el futuro que empezamos hoy. Todos nos preguntamos cómo será el futuro, como en las películas de ciencia ficción, probablemente no. Pero hace poco salió en Alemania un libro con el título Futuro 2050, ¿cómo creamos el futuro ya hoy? El autor dibuja un futuro según las ideas que están desarrollando los científicos en sus labores. Un futuro con casas inteligentes, con rascacielos en forma de granjas verticales, con autos como robots que llegan solos a su destino. La era de los combustibles se tornará en la era de las energías renovables y universidades ofrecerán la posibilidad de un aprendizaje mundial. En la mañana una conferencia en Tokio, en la tarde un clase virtual en Berlín o Lima. Pero esto es una imagen del futuro a base de las ciencias naturales y técnicas. La pregunta fundamental que se encuentra al inicio de todo es ¿en qué mundo queremos vivir en el futuro? Y tal vez también ¿en qué mundo vamos a vivir si nosotros no participamos activamente en la creación de nuestro futuro? El Goethe-Institut se entiende como una plataforma para la discusión de preguntas significativas del presente. Por eso, le complace en particular que junto con el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica, pudimos elaborar esta serie de conversaciones. Los anfitriones son los filósofos Dr. Miguel Yusky y Dr. Victor Krebs y sus invitados de hoy, la doctora Yuba Kogan y el señor Jorge Post. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar esta conversación. Yo quisiera en primer lugar agradecer a la directora del Instituto Goethe, a Carola Dürr, que nos brinda este año, como hace muchos años, su local, el auditorio del Instituto para tener charlas de filosofía. Hace como 10 años empezamos ya con los lunes filosóficos del Goethe, pero esta vez pensamos conjuntamente que había que cambiar, tomar una decisión conjunta para cambiar el formato y para cambiar también los temas de discusión. El formato, ya lo están viendo, queremos tener aquí una conversación, una conversación que será primero entre nosotros cuatro, durante más o menos una hora, y luego pasaremos también la palabra al público para que intervenga, para continuar la conversación. Y en segundo lugar decidimos cambiar también los temas, porque si alguno de ustedes ha estado viniendo a los lunes filosóficos de años pasados, pues han sido siempre conferencias muy académicas sobre temas o autores clásicos de la historia de la filosofía. Esta vez hemos pensado, vamos a discutir sobre temas de actualidad, problemas o temas que nos preocupan a todos, socialmente, y se está viendo por la cantidad de gente que ha venido, que son verdaderamente temas que nos preocupan, y para conversar con ellos, perdón, sobre ellos, con personas que sean especialistas, que sean protagonistas en la sociedad civil sobre estos temas. Así que, me parece que es una forma nueva que estamos ahora ensayando, y me alegra de que podamos empezar hoy. Víctor, ¿qué querías? Bueno, sí, yo, para empezar también, agradecerle a Carola Durr por esta iniciativa, por la oportunidad de estar aquí con tanta gente, bienvenidos, en verdad que ayuda mucho al escenario estar con tanta gente. Yo tal vez quiero agregar algo acerca del futuro, aunque ya Carola dijo casi todo, y todo, pero me parece a mí que es importante, vamos a hablar principalmente de las cosas que están pasando ahora, no podemos hablar del futuro, no tenemos nuestra bola de cristal, no estamos todos profetizando, pero sí hay un punto que me parece que es importante que todos tomemos conciencia, y es que estamos en una época de crisis revolucionaria, en que muchas cosas están pasando, que están, en cierto sentido, amenazando los paradigmas y los modelos que nos han servido para vivir en una sociedad armónica. Marshall McLuhan, un gran visionario de esta época, calificó el mundo tal como lo vemos ahora, que es un mundo globalizado, interconectado, como una aldea global. Y es una cosa maravillosa estar en una aldea global, pero al mismo tiempo crea muchas tensiones, tener en la proximidad, tantas diferencias, cómo es que eso nos comienza a crear situaciones como la que vamos a estar discutiendo hoy día, que es el problema del fanatismo, del terrorismo y todo lo que viene con eso. Entonces, lo que nosotros queremos es hablar, por supuesto, acerca del presente, pero siempre teniendo en cuenta cómo es que ese presente que estamos nosotros viviendo ahora y cómo nos estamos enfrentando a él, en cierto sentido está formando, ya forjando el futuro que vamos a tener mañana. Entonces, la pregunta es qué cosa es lo que estamos haciendo ahora para ver cómo es que eso que estamos haciendo nos lleva hacia un futuro cuyas consecuencias podemos ver y no queremos o cuyas posibilidades están abiertas y tenemos que de alguna manera trabajar para ellas. Hay dos factores, dos facciones, digamos, con respecto a la época que vivimos. Hay algunos, dos polos, digamos, hay algunos que son muy optimistas, que piensan que son nuevas posibilidades, que el mundo está cambiando y eso es todo maravilloso y otros que piensan que es la catástrofe, que todo está terminando. Bueno, entre esos dos polos, pues hay una variedad de gamas y eso es lo que queremos descubrir esta noche y los invitamos a ustedes a conversar con nosotros sobre esos temas. Bueno, pero primero vamos a presentar a nuestros invitados. Presento a Yuba. Yuba Kogan es doctora en Antropología, magistra en Estrategias de la Comunicación y licenciada en Sociología. Es profesora de la Universidad del Pacífico en donde dirige además el Fondo Editorial. Publica con regularidad, como saben, artículos de opinión en el comercio sobre temas de cultura, género y actualidad social y política. Tiene una página web, que les recomiendo visitar, en la que pueden revisarse sus últimas publicaciones. Dice allí además Yuba que ella es cinéfila, caminante, lectora y apasionada. Y que le quitan el sueño, así dice, los temas referentes al cuerpo, el género, la cultura, la posmodernidad y los medios. Bueno, Jorge Bruss es magíster en Psicopatología y en Psicoanálisis de la Universidad de París. Es miembro además de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Es profesor de la maestría de estudios psicoanalíticos en la Católica, pero tal vez muchos de ustedes lo conocerán como la personalidad mediática que es. Es un gran tuitero, de ahí es que nos hemos conocido, ¿no es cierto? Y colabora con los principales medios, tanto audiovisuales como escritos. Tiene una columna en la República, y ha escrito muchos libros sobre temas de actualidad y siempre con un ángulo psicoanalítico que es una de las razones por las cuales estamos interesados a escuchar su opinión. Bueno, Víctor Krebs es un filósofo poco. Interesado en el cine, el psicoanálisis, la tecnología y los medios. Él mismo es anfitrión, ha organizado conversaciones como esta en el Teatro La Plaza. Ha fundado además una sociedad que se llama VJK, Curaduría Filosófica, a través de la cual se ha ocupado ya de diferentes muestras importantes en línea. Se doctoró en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y ha trabajado con Stanley Cabello. Es autor de varios libros sobre arte, cultura y lenguaje y está convencido de la necesidad de llevar la filosofía a las calles y abrir espacios de conversación pública sobre temas de interés social. Miguel Justi no es un filósofo pop. Es profesor de la Universidad Católica y además director del CEF, que es el centro de estudios filosóficos que coorganiza este evento. Se doctoró en filosofía en Alemania y trabajó con el famoso Jürgen Habermas por unos cuantos años. Es autor de libros de su propia especialización, entre los que se incluyen libros sobre filosofía social y ética contemporánea y ha organizado numerosos eventos nacionales e internacionales en el Perú hace muchos años, entre los cuales está con los 10 años de lunes filosóficos acá en el Goethe. Bueno, ahora sí entremos en materia el fanatismo. El tema que nos reúne hoy es el fanatismo. En realidad, el tema es muy activo. El fanatismo no solamente es un fenómeno contemporáneo, la palabra fanatismo es una palabra latina que viene de una expresión que es la expresión fanum que significa templo en latín y el fanático era el guardián del templo. Claro, es una guardianía que se volvió con el paso del tiempo una guardianía delirante o posesiva que está siempre el fanatismo asociado a la posesión de una verdad y al temor de perderlo. Entonces, nosotros en estos meses, en estas semanas recientes, ahora presenciamos todo el tiempo fenómenos o hechos violentos de fanatismo religioso, cultural, ideológico y a eso se suma en que lo podemos ver a través de imágenes muy impactantes en la televisión, las imágenes del Estado Islámico o el asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo, hace un par de días el asesinato de jóvenes universitarios en Kenia, es decir, los ejemplos son muchos. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿a qué estamos llamando? ¿Por qué se produce este fenómeno del fanatismo? ¿Cuáles son sus causas? Y con esa pregunta general quisiera yo abrir la conversación, quizás primero con Liuba, ¿qué dirías tú o cómo interpretarías el problema? Bueno, desde una perspectiva pop, para hablar de este tema tan duro y difícil, yo diría que está pasando algo duro, interesante en estas épocas y tiene que ver con la separación de las ideologías, esas ideologías fundamentalistas, con los actos violentos y terroristas. Yo creo que los medios de comunicación están provocando que mucha gente se anime a realizar actos terroristas, pero con ideologías débiles. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos jóvenes, por ejemplo, occidentales, que se van al Estado Islámico, no están tan convencidos muchas veces de su ideología, no saben mucho, pero les están ofreciendo un mundo maravilloso, por ejemplo, la gráfica que tiene el Estado Islámico, es increíble. O sea, ellos permanentemente están invitando a estos jóvenes a participar. ¿Y por qué dan? Porque creo yo que están sintiéndose fuera del sistema, ¿no? Esos sistemas que no los incluyen, sistemas que los hacen sentirse marginales. En cambio, el Estado Islámico les ofrece poder, ¿no? Y en ese sentido me parece que la gente quiere poder, pero sobre todo poder sobre los otros. Y eso es algo que la gente está buscando hoy. Es decir, hoy en día cada vez sentimos que podemos hacer menos cosas, que el sistema nos aplasta, que hay más normas, etc. y creo yo que esas personas violentas lo que quieren es tener poder sobre nosotros. O sea, que a ti te parece que la razón por la cual, me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que hace que una persona X se convierta en un fanático? Y tú has sugerido que es porque se siente marginado en cierto sentido y que lo que le ofrecen es salir de esa marginación. yo me pregunto si eso es así, tal vez una mirada psicoanalítica nos puede decir qué cosa es lo que hace que una persona, un joven, sea susceptible al fanatismo. ¿no? Gracias, Víctor. Bueno, buenas noches ante todo a todos. Gracias a Víctor, a Miguel, a Liuba por acompañarme en esta mesa y por supuesto a Carola, a Luis Pito Guete y a todos ustedes por venir. Dice todo esto para ganar tiempo en pensar en la pregunta. Fíjense qué curioso, ¿no? Voy a hacer una entrada, digamos, como un circunloquio. Ya todos hemos asumido inmediatamente que el fanatismo, ¿qué traigan, Víctor? Que estamos asumiendo que el fanatismo del cual vamos a hablar esta noche es aquel en su versión más violenta, más extrema. Y esta es ya una forma de sentido común, ¿cierto? Porque podríamos hablar de los fanáticos del lagabulling como algunos celósofos, ¿no? O algunos psicoanalistas que son fanáticos del Macallan o de un grupo de música o qué sé yo, yo de la bicicleta. Pero ya hemos asumido que el fanatismo del cual vamos a hablar es del fanatismo extremista, del fanatismo terrorista y casi que le hemos puesto nombre. Es el fanatismo del mundo islámico. Pero hay muchísimos más, ¿verdad? Hay muchos otros. Hay toda una gradación de fanatismo, desde los más inofensivos, inocuos y hasta cómicos hasta aquellos como los que hemos iniciado la conversación. Freud decía hace muchos años, muy gracioso porque decía, claro, también hay estos fanáticos que escuchan a un concierto de piano y las mujeres empiezan a dar de alarido. Entonces, para Freud, que no había visto nunca un grupo de rock o un grupo de punk, ¿no es cierto? Tenía que ser un concierto en donde solo las mujeres perdían los papeles. Obviamente, esto ya sabemos hoy día que no es así. Pero sí, Víctor, yo creo que el fanatismo tiene su futuro asegurado porque lo que hace que un joven, pero también una persona mayor, se suscriba, se involucre en algo que lo puede llevar a situaciones extremistas es una sensación radical de incompletud. Es decir, es una falla narcisística la que hace que una persona busque en ese extremo del comportamiento algo que lo haga sentir como los de Panum, los del templo Panum. Justamente entiendo que Panum era el templo de Sibeles, de Belón y de Isis, ¿no? En la sala se viven las cosas Isis, es uno de los nombres del Estado Islámico, ¿no? Pero también en el Perú hemos conocido hace no mucho fanatismo terrorista, ¿no es cierto? Sendero luminoso, ¿verdad? Pero es verdad que yo he escuchado en conversaciones de psicoanalistas hablar siempre del fanatismo referido al mundo islámico, por alguna razón esto ha copado en el imaginario el fanatismo, pero fanatismos hay en todos lados. Ya hablaremos si tenemos tiempo de Sendero, que creo que es algo que nos toca a nosotros mucho más de cerca, ¿no es cierto? Pero creo que sí, que hay ahí una búsqueda de una completud del yo en la cual la persona se sienta que no está fragmentada, que posee una verdad y sobre todo que tiene un reconocimiento, una búsqueda desesperada de reconocimiento. Para terminar, citando otra vez a Freud, creo que decía de una manera cómica también, uno puede tolerar una cantidad infinita de reconocimiento. Yo quisiera separar un poco en lo que Coqui menciona la diferencia de ser un fanático, por ejemplo, en la bicicleta, del rock, etcétera, de un fundamentalista. Fanáticos creo que no son lo mismo que fundamentalistas. Un fanático puede encantarle la bicicleta o el rock, etcétera, pero es capaz de hablar con otro, es capaz de ser un interlocutor, no siente que lo que él hace es la verdad absoluta y que los otros son sus enemigos. En cambio, el fundamentalista es incapaz de ponerse en los pies del otro, o en los zapatos en realidad, del otro. El fundamentalista va a ver a todos como su enemigo y entonces eso es un poco lo que decía Coqui, lo que cambiarse este fundamentalismo lo que va a hacer es completarlo, es darle eso que no tiene de reconocimiento en su propio sistema. porque uno se preguntaba y yo me preguntaba por qué los chicos buenos de Occidente se pasaban a ser estos, entre comillas, chicos malos de estos grupos terroristas, y aparentemente y aparentemente les falta algo como por ejemplo reconocimiento, pero sí haría esta distinción entre fanático y fundamentalista. Bueno, es que la palabra da para mucho, ¿no? Un fan, lo que llamamos un fan, o sea, un partidario o amante de algo, esa palabra está tomada curiosamente de la palabra fanático, ¿no? Como de manera que se expresa siempre algún tipo de preferencia y una preferencia excesiva por algo, pero claro, yo creo que tú, Julio, has tocado un punto central que es qué ocurre o por qué razón una persona de pronto, o sea, qué le falta a esa persona, qué está ocurriendo con su realización personal, cultural, de reconocimiento, como para que convierta su adhesión a un sistema de valores en una adhesión irreconciliable. Mi impresión es que hay en la historia de la democracia, digamos, occidental, hay una falla, por así decir, que es que la democracia y la tolerancia que deben permitir que coexistan muchas creencias o sistemas entre sí, parece no poder ser soportada por muchas personas o por muchos grupos culturales. Sí, de alguna manera creo que es más difícil vivir ahora que, o digamos, vivir en democracia, en tolerancia, que vivir en un fundamentalismo, ¿no? El fundamentalista no tiene que pensar, no tiene que deliberar consigo mismo, no tiene que tener angustias porque tiene un guión que le plantea cómo debe vivir, qué debe hacer, lo empodera, etcétera. pero lo que está pasando ahora es que tenemos tantas posibilidades y nadie nos dice cómo tenemos que vivir, entonces tenemos que ir construyendo nuestra identidad y nuestra forma de vida y esto, la reflexividad, no es fácil, ¿no? O sea, tenemos que hacer un esfuerzo. Hay gente que no lo hace, es decir, ya tiene un camino predeterminado y hay gente que le es más fácil de este mundo en términos de que va por un tubo, le toca esto, el otro, el otro, el otro. Claro que a veces con mucha superficialidad, pero me parece que vivir con tanta tolerancia hace que ya no tengamos la voz del padre que nos diga cuál es nuestro deber, ¿no? Es cierto, es cierto, pero a la vez Todorov, por ejemplo, que es uno de los grandes enemigos del hispanatismo, del fundamentalismo, cuenta que él vivió en Bulgaria, en la Bulgaria detrás de la cortina de hierro hasta sus 24 años y que salió huyendo de ahí, ¿no? Es decir, hay personas efectivamente que pueden acomodarse muy bien a una versión única de la verdad, a una versión fundamental, a una versión que excluye el diálogo, el punto de vista del otro, pero hay mucha gente como en la maravillosa novela Vida y Destino de Vasily Grossman que simplemente lo que hacen es sobrevivir en medio de todo eso, ¿no es cierto? Es verdad lo que tú dices, sin embargo, hay personas que se acomodan a esto, sobre todo si están en una posición de poder, pero las personas más perspicaces terminan dándose cuenta que esto es un engaño, ¿no? Que en realidad los líderes tienen unas prerrogativas y unos privilegios que no se los dan a los demás y esto está en todas las novelas, no solamente la que he mencionado, donde hay distopías, ¿no? Utopías disfrazadas en 1984, en Fahrenheit, etcétera, en donde este líder y su cúpula tienen pues derecho a bailar sorba del griego, ¿cierto? un célebre video que todo el mundo recordará, ¿no? De Abismael Guzmán, mientras que sus huestes son las que tienen que salir a arriesgar la vida, a enfrentarse, a matar y a morir. Entonces, es verdad, en democracia uno tiene retos y desafíos que no se tiene en una situación autoritaria, totalitaria, pero creo yo que detrás de lo que llamamos fanatismo, estamos llamando fanatismo acá, siempre hay un gran dolor, hay un gran sufrimiento. Personas que se sienten marginadas, que se sienten excluidas, que se sienten que no son reconocidas, buscan un paraíso artificial que se ajuste a una versión idealizada. Los psicodélicos diríamos que ponen en ese lugar su yo ideal. En el líder, en primer lugar, decía Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Freud dice una frase muy interesante, dice, toda psicología individual es, en primer lugar, psicología social. Es decir, en esta relación del libido amorosa puesta en un líder que a su vez hace que los miembros de esta masa, por eso se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, tengan un vínculo entre ellos que es el fanatismo, permite que se construyan estos grupos terribles que son capaces de cualquier cosa para destruir a quienes los cuestionen, a quienes les digan, oye, pero hay otras maneras de ver el mundo, hay otras maneras de pensar. Déjeme que les lea rapidito hablando, ya que el lado pop de esta sala recordó que yo soy tuitero, ayer una señora llamada Patti Juárez que en sus ratos libres es teniente alcaldesa de Lima, escribió lo siguiente en Twitter, ladran con unos signos de exclamación puestos de una manera bien extraña y arbitraria, ladran, señal de que avanzamos, que tengan buenas noches, para que haga y yo comenté a su Twitter autoridades que animalizan a los ciudadanos críticos en vez de argumentar, así está Lima y una persona me responde, una persona llamada Paul Portal, es un fácil ver en el Twitter quiénes son los trolls de Castañeda, ¿cierto? no entra a ver, tienen seis seguidores, son todas cuentas faltas que las usan ahí desde la Municipalidad de Lima para hostigar a quienes se atrevan a criticar, a pensar distinto, otros no aceptan esta imposición y me contesta Paul Portal, animalizar a los que no hicieron nada es lo correcto, solo representan el 10% de Lima, por lo tanto, ladran, somos perros, no tenemos derecho a opinar, ¿cierto? Entonces les digo, esto es una eterna, es una eterna polémica, el fanatismo es alérgico a la dialéctica, no quiere el diálogo, el diálogo a veces es muy difícil efectivamente, es escuchar al otro que puede pensar distinto que yo, pasa, ¿no es cierto? en el Twitter que hay gente que me critica me irrita que alguien piense distinto que yo pero se argumenta y si encima argumenta bien, no me queda sino aprender de esta persona, ¿no? Pero por lo general lo que ocurre es esto, ¿no es cierto? Insultos, agresiones, descalificaciones porque en la situación digamos, totalitaria, fanática, arbitraria, el diálogo es absolutamente alérgico, es lo que no se quiere, lo que se quiere es el monólogo, lo que se quiere es la verdad impuesta. Sí, es interesante porque, bueno, no quiero entrar todavía en Castañeda y ese tipo de fanatismo, ¿no? Porque hay otros tipos de fanatismo que me gustaría que conversemos porque son diferentes y no todos son terroristas o son terroristas en otras maneras, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en el machista que le dice a su hijo los hombres no lloran, es una forma de terrorismo, ¿no? Este psicológico, etcétera, pero sobre eso no quiero hablar, más bien estoy pensando, o ahora, más adelante sí, pero una definición del fanatismo es creencia o acción de fervor acrítico y entusiasmo obsesivo que en cierto sentido apunta a una suerte de inconsciencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con eso que tú has dicho, un dolor muy profundo que no se puede afrontar en cierto sentido. Y me hace pensar una cosa que decía Adam Phillips, un psicoanalista contemporáneo, que el sabelotodo, el niño sabelotodo, era sabelotodo porque había compensado de alguna manera, mira, desarrollando su inteligencia para compensar la inestabilidad de su madre. O sea, si tiene una madre inestable, entonces se convierte en un sabelotodo porque esa es su manera de compensarlo. Si yo me pregunto si es que en el fanático, precisamente ese dolor que tiene esa cosa que no conoce es lo que lo hace susceptible a que cualquier organización, cualquier estructura que le pueda de alguna manera permitir lidiar con eso es lo que lo atrae. Ahora, yo pienso que, como bien dice Coqui y tú, Víctor, hay un inicio, este dolor que lo lleva a transitar de una vida en la que no puede dialogar a una vida donde no hay diálogo. Pero, yo creo que luego encuentra un placer perverso en este fanatismo, es decir, el tener poder sobre el otro. O sea, hemos visto, por ejemplo, imágenes tremendas de estos hombres de Isis con un cuchillo en la mano, vestidos de nero, en negro, altos, ¿no?, de pie y un hombre arrodillado con un overol naranja como los presos de Guantánamo, ¿no? Y esta capacidad de los medios, no solo del Twitter, sino del Internet en general, que nos permite observar no solo el dolor, porque ese dolor se convierte luego en un placer perverso, ¿no? Y un poco lo que Kocky decía de los perros, yo paso a las cucarachas. En muchos lugares del África, cuando se han generado genocidios por estos fanatismos políticos, lo que le decían en las radios es que los otros eran unas cucarachas y entonces había que matarlas y el gobierno les entregaba hachas, ¿no? Entonces, la manera de descalificar al otro, la más extrema, es señalar que el otro no es humano. Entonces, un poco lo que quiero resaltar es esta dialéctica entre el dolor y el placer que hay en el fanatismo y en los fundamentalismos. Bueno, sí, claro que sí, uno de los grandes triunfos que tiene, digamos, el fanático es que logra abolir el principio de realidad y se instala en el principio del placer y, por supuesto, esto da inmediatamente lugar al sadismo. Ahora, una de las preguntas que yo me hago sobre esto es ¿por qué en determinado momento pasa algo así? ¿Qué hace que la gente en un momento de su vida encuentra una situación en la cual da el salto? ¿No es cierto? Ya sea en el Perú con los terroristas o los que has mencionado tú sobre el movimiento islámico o cualquier otro de estos movimientos fanáticos. Un salto que si bien efectivamente proporciona un goce sádico como tú bien decías, Luba, de poder gozar del sufrimiento ajeno, algo tiene que ocurrir, creo yo, en la vida de una persona ya a nivel individual también para que opte por pasar a esta nueva situación. Lamento si me estoy saliendo de nuevo de tu guión, Víctor, pero en la masacre de Huerta Huayco en donde Sendero Luminoso que estuvo en la obra de Teatro La Cautiva pero que es una masacre que efectivamente ocurrió en donde se mataron a bebés para que no hagan bulla con su llanto y los militares sepan que Sendero estaba ahí. Los militares cometieron muchas otras atrocidades pero estamos hablando del fanatismo fueron otros motivos los de los abusos de las fuerzas armadas. Ahí me pregunto yo ¿qué cosa hace que una persona llegue a esa situación extrema? Y yo me preguntaba ahora preparando esta conversación y tomando notas pensaba en lo siguiente muy probablemente alguien que ha sido víctima de abusos se puede convertir en abusador. Esto es algo que es muy conocido en el caso de los abusos domésticos de los abusos familiares a los que tú aludías Víctor con el caso del padre que le exige a su hijo varón en buena cuenta no ser una mujercita que llora ¿no es cierto? Que sea un hombre pero lo más probable es que a él le hayan hecho lo mismo ¿cierto? Y si a él le han pegado o lo han abusado sexualmente entonces viene este famoso trauma transgeneracional seguramente hay cosas de esta yo no estoy diciendo que esto sea la explicación única porque no hay explicaciones únicas en fenómenos tan complejos pero si es cuestión de preguntarse por qué de pronto jóvenes occidentales o jóvenes del ande peruano dan un salto y se lanzan a un movimiento con enormes riesgos personales incluso que van en contra en contra de sus propios intereses y ya pensando más en la cuestión global ¿no? este hay un yunguiano López Pedraza que decía que estamos en una situación tal en nuestra época y estamos tan cerca de tantas diferencias que antes nos manteníamos alejados ¿no? que esa amenaza ante nuestra identidad nos produce una ansiedad que nos inmediatamente nos hace susceptible a la polarización y por lo tanto a la defensa y a la defensa agresiva y que eso es una explicación de por qué es que hay tanto terrorismo en nuestra época ¿no? Yo quería decir también algo sobre el tema porque la conversación está como desplazándose hacia un tipo de reacción que es como individual o sea un individuo ha tenido una historia personal traumática y entonces toma una decisión encuentra un placer pero hay una cosa que hay otra dimensión digamos de problemas es una dimensión más colectiva más social que es este fenómeno de una sociedad que se ha globalizado de una manera muy extrema y que ha hecho que se pierdan rasgos identitarios culturales de reconocimiento entre los grupos entonces es como si de pronto en un escenario mundial democrático entre comillas es decir democracia también quiere decir sin valores definidos sino que digamos valores que están a elección libre de los individuos entonces de pronto sin religiones sin culturas la globalización produce fenómenos de distracción de desesperación de búsqueda desesperada de algún tipo de identidad es un regionalismo identitario que de pronto crece de una manera exorbitante recogiendo un poco lo que dice Víctor y Miguel justamente Carlos Iván de Gregori cuando trataba de explicar por qué había surgido Sendero lo que él planteaba era una cosa bien interesante que visto así globalmente también funciona él decía que por un lado los jóvenes que tenían una imagen del Perú que se iba a desarrollar y que era una imagen muy ideal del Perú no encuentran eso en la escuela pero por otra parte no quieren ser campesinos y cuando van a la ciudad a descampenizarse y ahí está la se lo sabía pop que cuando quieren dejar de ser campesinos no encuentran recepción en la ciudad y entonces viene Sendero y les ofrece un mundo en el que ellos iban a tener armas iban a ser poderosos iban a llegar al poder y curiosamente las mismas familias habían terroristas habían militares y habían ronderos entonces fíjense cómo incluso las familias se desintegran se deshacen ¿no? y la pregunta también es un poco hablando de términos globales ¿qué está pasando con las familias? como contenedoras ¿no? de estos espacios de búsqueda de afecto en general de contención ¿no? esto es algo que a mí me preocupa porque de alguna manera cada vez por ejemplo los jóvenes tienen más alternativas pero cada vez menos afectan de igual manera cada vez están más acompañados en el tweet en el facebook etcétera pero cada vez se sienten más solos entonces yo creo que este es un fenómeno ¿no? que se puede leer en diferentes registros desde lo que pasó con Sendero hasta lo que está pasando ahora pero la pregunta también de Koki es ¿por qué algunos se vuelven violentos? otros se convierten a religiones fanáticas o fundamentalistas y otros como algunos jóvenes japoneses Hikikomoris se encierran en su cuarto 6, 7 años solo se comunican por internet esperan que sus padres salgan de la casa para poder salir es decir un encierro ¿no? entonces estamos en este mundo complicado donde creo que se juntan esos espacios psicológicos y también este contexto mediático y este contexto de apertura donde ya no hay contención ¿no? de ningún tipo o tal vez una contención distinta o sea lo que tú estás diciendo de los medios efectivamente la familia bueno la familia en realidad está en crisis hace mucho tiempo mucho antes de los medios pero con los medios incluso los jóvenes están cada vez más encontrando las estructuras que los contienen fuera de y son estructuras virtuales que pueden ser completamente falsas y que incluso llevan a crímenes de todo tipo ¿no? pero yo quiero hacer una pregunta acerca de los tipos de fanatismo por ejemplo hay una diferencia ¿cierto? o no entre el fanático y el revolucionario o sea hay revolucionarios que son fanáticos pero hay revolucionarios que han logrado una gran causa ¿no? ¿qué cosa es lo que distingue a ese revolucionario de un revolucionario fanático por ejemplo ¿no? o sea ¿qué cosa es lo que cruza la línea entre un revolucionario exitoso y un revolucionario fanático destructivo? ¿qué llamas un revolucionario exitoso? un revolucionario que logra este que logra llevar su causa africión ¿cierto? o sea ¿ah? que triunfa pues ¿no? o sea que triunfa ¿ah? que es que digo puede ser que sea el que tuvo éxito o sea el que logró que su fanatismo se hiciera realidad pero puede ser que no sea un fanatismo pues el revolucionario no tiene por qué a eso me refiero o sea no todos los revolucionarios son fanáticos ahora digamos ¿qué cosa es ser un apasionado versus ser un fanático? ¿no? claro yo quiero responder con una anécdota porque la tenía en la cabeza hace rato que este este tema como hemos dicho del fanatismo tiene siglos siglos ¿no? y se inventó para tratar de combatirlo el concepto de tolerancia que dicho sea de paso también tiene siglos y cuando la gente habla de tolerancia dice bueno eso es un concepto muy muy este muy poco ambicioso ¿no? pero igual seguimos en el problema hay un autor francés famoso para la teoría de la tolerancia que se llama Pierre Bell Pierre Bell tiene un libro que se titula literalmente comentario a las palabras de Jesucristo obliga a los a entrar o tratados sobre las tolerancias ¿por qué las palabras obliga a los a entrar? porque hay una parábola del Evangelio en donde dice Jesucristo que un señor da una gran cena invita a la gente y no viene entonces le manda al criado a decir trae como siempre se dice en la Biblia a las viudas a los mendigos a los viciados y el criado va trae a esta gente y dice la parábola sigue quedando sitio entonces Jesucristo manda al criado y le dice anda a la entrada de la ciudad y a quien vea obligan a la entrada bueno pues la iglesia católica durante mucho tiempo San Agustín incluido interpreta esa frase obliga a los entrar como una justificación evangélica de la persecución religiosa hay que obligar a la gente a hacer de una religión eso dicho sepas o habla también sobre las tendencias fanáticas de todas las religiones bueno Pierre Bell dice eso es un error eso es un problema mal planteado este y el argumento que usa para defender la tolerancia contra el fanatismo es dice él que las personas nos podemos equivocar el derecho de la conciencia a equivocarse ese me parece a mi que es un digamos una conciencia una 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 conquista digamos de la cultura reconocer que uno se puede equivocar que es falible claro eso es el tránsito entre este digamos defender una verdad y ser un fanático exacto exacto esa es la respuesta que me parece la conciencia de que nos podemos equivocar pero escúchame una de las cosas que dice Bertrand Russell a quien no citaría si no fuese porque dice algo con lo que estoy de acuerdo ahorita decía que ninguna gran causa podría haberse llegado a cabo sin un grado de fanatismo y uno podría decir entonces tenemos que hacer diferencias entre el fanatismo religioso que es monoteísta generalmente el fanático ¿no es cierto? y el fanatismo por una idea que puede tener este grado de falibilismo de conciencia de la falibilidad entonces un revolucionario ilustrado sería un revolucionario que tiene una idea fija pero que está claro de que de repente pues tiene que modificarla ¿no? o sea que hay una diferencia y en cambio el fanático fanático es aquel que tiene una ceguera con respecto a esa posibilidad ahora un poco siguiendo con esto yo creo que hay fanáticos que son apasionados de una causa por ejemplo los fanáticos del rock que les encanta el rock que saben todo del rock que entran a foros de rock que se compran toda la música posible etcétera pero eso no implica que en su vida puedan hacer otras cosas que tengan otros intereses en cambio el fanático vive realmente subyugado obligado por su fanatismo ¿no? entonces yo pienso por ejemplo en los jóvenes que les encanta algo los otakus ¿no? que están todo el tiempo digamos vestidos como estos personajes japoneses etcétera gastan todo el dinero que tienen en comprar sus muñequitos las películas hay algunos que traducen gratuitamente estos estos animes ¿no? del japonés al inglés que se yo pero luego se quitan el disfraz ¿no? y lo entienden como un disfraz y luego van a la universidad y luego van a montar bicicleta etcétera etcétera ¿no? pero no significa que el fanatismo ¿no? anule toda o digamos envuelva todas las actividades que esta persona tiene que hacer ¿no? el revolucionario fanático no hace más que perseguir su causa en cambio un apasionado puede dejar esa causa y además puede reírse de sí mismo ¿no? o sea no solamente la capacidad de verse falible sino yo creo que la capacidad es lo mismo de reírse de sí mismo es algo que no tienen los fundamentalistas ¿no? hay un problema después con la polisemia del lenguaje de todas maneras ¿no es cierto? porque efectivamente hay tantas variantes posibles del fanatismo efectivamente los fanáticos del rock no son lo mismo por ejemplo que los fanáticos del fútbol ¿no? en un estadio ocurren cosas que no van a ocurrir en un concierto en un estadio hay mucho más probabilidades de violencia que en un concierto por ejemplo si se han puesto a pensar habría que preguntarse por qué en un no pero había los fogos también claro pero hay los fogos pero en los fogos la gente realmente no se agrede yo he visto fogos se golpea pero de una manera voluntaria no claro que sí es cierto hay dos equipos pero lo que quiero llegar es a otra cosa por ejemplo porque podrían venir gente que no son fanáticos de ese grupo de rock y agredir pero eso no ocurre en los estadios en cambio es muy común el racismo por ejemplo ¿no es cierto? las masas tienen esta característica y es que excepto todos los presentes embrutecen a las personas el comportamiento de la masa rebaja el cociente intelectual y permite que afloren con mucho mayor facilidad una serie de afectos que normalmente en nuestra interacción cotidiana en nuestra vida en la cultura procuramos suprimir o reprimir son dos cosas distintas pero no vale la pena entrar acá en el detalle en cambio en un estadio es muy posible que le tiren un plátano a Dani Alves que le griten a Tinga gritos y miescos que lo animalicen en fin en general ¿no es cierto? hay una ocasión propicia para que afloren cosas que habitualmente no nos podemos permitir y si la cosa va más lejos como sabemos han habido muchas veces incluso masacres es decir mucha gente murió en algún estadio en Europa no estoy hablando del extremo occidente como dice Octavio Paz que tomamos nosotros sino en la mismísima Europa la civilizada Europa al punto que han tenido que poner un montón de policía para detener a los hooligans entonces y simplemente para decir una palabra sobre tu pregunta Víctor yo no sabría decirte la respuesta si sé que todo fanático en el sentido extremista necesita una causa y que esa causa para él es sagrada y está por encima de todo y merece incluso el martirio vale la pena morir por la causa y entonces como no sea la causa de Atún yo le tengo miedo a la palabra causa efectivamente porque en su nombre se cometen los crímenes más atroces entonces me cuesta trabajo efectivamente saber qué cosa sería un revolucionario exitoso ¿Lenín era un revolucionario exitoso? por ejemplo tengo una anécdota de él con eso termino le preguntó uno de sus subordinados he encontrado el nombre perfecto para el organismo que nos falta el comisariado de exterminio a los que piensan diferente y Lenín le dice es el nombre perfecto pero lamentablemente no lo vamos a poder utilizar pero efectivamente de eso se trataba y Lenín lo sabía hay que exterminar ¿no es cierto? lo que pasa es que quien lo hizo fue Stalin ninguna si ustedes leen el hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura ninguna una de las personas que comenzó con Stalin sobrevivió Stalin los mató a todos y los rusos inventaron el Photoshop entonces ellos fueron los primeros que fueron suprimiendo a toda la gente que Stalin iba suprimiendo termino con una de Freud que es cómica a Freud le preguntan sobre el comunismo en los años 20 por ahí y le dicen ¿qué opina usted de esta utopía que está apareciendo en Rusia comunista en donde efectivamente el pueblo tiene que pasar por una etapa de mucho sufrimiento pero al final se llegará a una etapa superior un estado fantástico en donde cada quien según su necesidad cada quien en fin todas las frases de Marx y Freud dice estoy seguro convencido de la primera parte de su afirmación el pueblo va a sufrir mucho de la segunda tengo mis dudas bueno pero hablando volviendo a esto Turing por ejemplo esta película que acaban de dar nos muestra una persona fanática acerca de una idea que lleva hasta el extremo tanto así que se pone él mismo en peligro y él funda todo movimiento que da nacimiento a la computadora a eso me refiero un revolucionario que ve las cosas completamente distintas como la ven que tiene que luchar contra la visión opuesta y que convence no es que obliga sino que convence en ese sentido revolucionario no sé de repente o Jobs por ejemplo o Pops sí bueno yo creo que podemos pasar a la siguiente a la siguiente ¿no es cierto? la siguiente sí estamos bien estamos bien estamos bien tenemos acá un guión pero el guión es muy abierto es muy abierto lo que dice Miguel es que el público está sufriendo el público está sufriendo el público bueno ya ahorita terminamos ahorita terminamos bueno entramos entramos a la segunda la última ronda de 10 minutos ¿no? para hablar acerca del futuro que no hemos hablado del futuro entonces yo simplemente quiero presentar esta escena de una película Brasil de Terry Gillian ¿no? que me acuerdo muy claramente en que está la mamá sentada en un restaurante con su hijo están conversando y en medio de eso hay una explosión terrorista en el lado al lado y entonces en vez de lo que pasaría ahora que todo se suspendería todo el mundo se iría y irían los mozos ponen un biombo y ellos siguen comiendo ¿no? y esta es una imagen del futuro que Terry Gillian nos da ¿no es cierto? esta va a ser la relación que vamos a tener nosotros con el terrorismo que se va a convertir tan usual que ya ni caso le vamos a hacer bueno esa es una visión del futuro yo me pregunto ¿qué piensan ustedes acerca de eso? ¿cómo va a ser el futuro? ¿cómo se imaginan en función de lo que está pasando ahora? ¿cómo podría ser? obviamente estoy pidiendo una especulación ¿no? o sea o una intuición no sé bueno el futuro ¿no? muchas de las películas de ciencia ficción nos plantean situaciones terribles ¿no? por un lado esta idea de hombres superiores e inferiores recuerdo por ejemplo Fahrenheit ¿no? donde se va a programar a unos para ser los que mandan y otros los esclavos los que no tienen posibilidades otra película como Gataca ¿no? que nos va a plantear que va a haber gente privilegiada genéticamente que va a poder los padres van a poder elegir las características de sus hijos en términos genéticos y que va a haber gente perfecta y gente imperfecta creo que esa es un poco la idea que yo recojo de las películas de ciencia ficción ¿no? por otra parte hay una excesiva digamos necesidad de velocidad ¿no? y de destrucción si uno ve también hablando de las películas por un lado tenemos a Hollywood ¿no? con carros que explotan con velocidad etcétera etcétera y por otro lado tenemos a Bollywood ¿no? donde la gente baila es feliz ¿no? la gente se enamora etcétera etcétera y en tercer lugar tenemos a los países del tercer mundo con cines muy locales expresando dolor expresando injusticias se están haciendo muchísimos documentales para poder mostrar qué está pasando en el mundo ¿no? entonces yo creo que el futuro se ve en esos tres espacios creo yo ¿no? el de la superficialidad el de la gente que va a buscar no sentir o sentir alegría permanentemente de desear y desear y desear sin fin y de alguna manera por otra parte la gente que va a gozar ¿no? de los privilegios o de culturas que no sufren sino transforman el sufrimiento en baile en canto etcétera y por otra parte grupos que están buscando expresar dolores y son grupos marginales que digamos son los invisibles de la globalización ahora creo que mucho de eso ya se ve hoy en día ¿verdad? es decir tenemos ya 30 años de neoliberalismo triunfante para usar la expresión de Víctor y eso ha dado lugar a que se desarrollen una serie de cosas en primer lugar efectivamente cada vez más hay grupos que tienen acceso a privilegios inimaginables ¿no es cierto? las diferencias que hay entre los grupos que más tienen y los que menos tienen no cesan de aumentar en el mundo entero y efectivamente una de las cosas que se ven hoy en día y se ven incluso acá en Lima es todas estas formas de fecundación asistida in vitro en donde ya es posible hacer varias de las cosas de gata acá es decir mandas a un laboratorio en Estados Unidos que te asegura que no te va a tener tales y cuales características y que va a ser el más inteligente o la más linda o lo que fuere que estas personas están buscando entonces hay cosas que no van sino a continuar aumentando porque creo yo que hay una especie de efectivamente Miguel tú tienes razón no podemos verlo únicamente desde el punto de vista individual hay una dimensión colectiva de todo esto y esta incompletud esta falla narcisística de la que hablaba al principio es algo que hace que las personas estén en la medida de lo posible por una exaltación de la pulsión de supervivencia llegando a extremos obscenos de goce ¿verdad? pero que tienen cada vez en estos casos mucho menos sentido cada vez mucho menos significado y siempre habrán personas que intentarán rescatar resistir aquello que da efectivamente sentido aquello que da significado aquello que vale la pena por lo cual vale la pena vivir por lo cual vale la pena luchar y que tiene que ver justamente con lo contrario el fanatismo tiene que ver con la posibilidad de la dependencia del otro de la relación con el otro de la aceptación de la tolerancia etcétera que son cosas que siempre han sido difíciles yo no creo que solo ahora ahora quizás tengan unas características muy particulares por lo cual yo no creo que en el futuro vaya a ser muy diferente creo que este dolor esta dificultad y también esta rabia y esta destructividad son inherentes al ser humano encontrarán probablemente mutaciones distintas para expresarse pero siempre lidiaremos con eso y termino diciendo algo que como psicoanalista creo que es una obligación todos tenemos el potencial en algún momento de ser fanáticos todos porque basta que se reúnen las circunstancias para que nos volvamos por ejemplo profundamente narcisistas o creamos que nuestro grupo es el único que tiene la verdad o que nos dispongamos a animalizar a otros para reducirlos a la nada lo que decía Stuliuva esto no solamente se ve de ciertos grupos que dicen estos son unos animales estos son unos perros que se pasa esta frase que se cita siempre creyendo que es en el Quijote la Adana Sancho señal de que avanzamos no existe en el Quijote pero es una de verdad no, 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 no está ahí pero también se ve del lado contrario ¿no es cierto? Fugirratas este ¿no? Ratañeda es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo ¿no? es la misma el mismo comportamiento comportamiento que quisiera aniquilar al otro y para eso es necesario animalizarlo primero para poderlo aniquilar bueno si se nos está pasando en realidad ahora el futuro es impredecible pero como dijo Koki el ganatismo tiene su futuro a ser garantizado lo único que tenía es dos cosas una es que lo curioso es que este mundo tecnológico pareciera tener muchos recursos con mucho potencial como para combatir neutralizar los fenómenos de formativo y sin embargo no ocurre eso no ocurre que se pacifican las relaciones entre los que no nos se da lo de y luego estamos haciendo los fenómenos muchas Rorty el filósofo tiene un famoso artículo que se llama las emociones y las experiencias humanas porque se ocupa el punto en el que uno puede respetar los derechos del otro es el punto en el que uno puede considerar al otro como alguien igual que uno y no como un animal y por eso es que Rorty es un enemigo de todas las teorías de la fundamentación de los derechos humanos porque lo que vemos no es cerebral no es emocional es como lograr con el otro una empatía que pueda tratarlo como otro ser humano bueno pero pasemos por algo pasamos al público yo creo que vamos a proceder de esta manera vamos a escoger de las manos tres preguntas esas tres preguntas van a luego ser respondidas por nuestros invitados y luego vamos a proceder a escoger tres preguntas más y así sucesivamente hasta que se nos acabe el tiempo si ustedes hubieran programado este límite filosófico en Canadá o en Francia o en Alemania que hubieran titulado como primer tema el fanatismo yo creo que se hubiera hablado que hubiese sido del fanatismo religioso de lo que está sucediendo actualmente en el mundo es por ello que me parece que deberíamos quizás darle un poco más de importancia a lo que está sucediendo actualmente en nuestro mundo no sé cómo decirlo pero mi preocupación es la siguiente cuál va a ser el futuro de nuestro mundo occidental o extra occidental si se continúa con el fanatismo inculcado por una religión como lo es el Islam bueno lo que yo he hecho es escribir mi pregunta para tratar de concretizar lo que quería creo que no la escuchan bien no sé si es el micro que no la escuchan ahora está mejor bien si ustedes tuvieran que señalar un cambio principal sé que hay muchos cambios en nuestra sociedad pero me estoy refiriendo a un cambio principal en nuestra sociedad que nos condujera a un cambio de nuestra actual sociedad y que dejara de promover este fanatismo actual cuál sería este cambio primordial estoy muy consciente que la pregunta es muy compleja pero se me ocurre que entre todas las prioridades debe haber una esa es específicamente mi pregunta gracias ya yo voy a enfocar mis dos preguntas hacia dos puntos que ustedes no han tratado y que me gustaría que respondieran a través de estas dos preguntas la primera pregunta es sobre la perpetuación del pensamiento colonial o sea hasta qué medida el pensamiento colonial no es una realidad concreta hoy en día que ha permitido que muchas de las cosas que nosotros de alguna manera concebimos como democracia moderna en el sentido de la racionalidad de una democracia moderna sean más que todo una ilusión y no una realidad que nosotros podemos llegar a convivir y la segunda cuestión que es una cosa mucho más actual es hasta qué punto digamos los poderes económicos actuales en una época mucho más moderna que tienen mucho más medios digamos no han iniciado una gran guerra una gran lucha por el control de la subjetividad de las personas por cómo conseguimos nuestra manera de ser ver sentir pensar esto bastante lo habla este sociólogo de lo líquido ¿cómo se llama? Baum esas dos cosas nada muy bien muchas gracias claro cualquiera de los cuatro me contesto una pregunta dale un poco lo que preguntaban bueno una cosa importante a tener en cuenta es que occidente en general se ha secularizado mucho más que los países árabes no todos no se han secularizado se han secularizado en diferentes niveles es decir que se ha separado religión de vida civil sin embargo yo no creo en el choque de civilizaciones ¿no? sino más bien lo que creo es que estamos produciendo fanáticos estamos produciendo fundamentalistas en un lado y en el otro evidentemente muchísima gente lo plantea el islam no plantea una visión bélica fanática etc ¿no? queremos ver eso pero no es así lo que estamos produciendo son fanáticos en ambos lados y ese es el principal problema ¿no? y otra cosa que me parece muy importante como pregunta es ¿qué hacer en la sociedad? ¿qué cosa puntual? yo diría que la escuela debería dejar de enseñar conocimiento de dar información y la escuela debería ser un espacio para manejar afectos y emociones ¿no? es decir y hay algunas escuelas donde los niños trabajan sus intereses en la computadora y luego tienen espacios para socializar para manejar sus afectos etc yo creo que las escuelas por lo menos primarias deberían estar orientadas a ese tipo de cuestiones la escuela va a desaparecer así como la conocemos esa es mi apuesta al futuro va a desaparecer como la conocemos es un invento bastante nuevo pero yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es aprender a desarrollar afecto aprender a ponernos en el lugar del otro que es lo más difícil bueno yo quisiera hacer un ejercicio voy a ligar la primera pregunta con la tercera la primera pregunta se refería a que si este coloquio filosófico del centro de estudios filosóficos se hiciera en algún país del primer mundo el tema habría sido dijo usted la religión y se refería me parece en particular al islam y en la tercera pregunta se refieren al pensamiento colonial a su perpetuación a la ilusión democrática yo tengo hace mucho tiempo la preocupación justamente de salir de esta hegemonía colonialista yo lo hago mucho en el movimiento psicoanalítico por ejemplo pasamos en los congresos citando a Bion a Winnicott a Lacan a no sé quién todos autores europeos o norteamericanos pero sobre todo europeos y muy poquito autores latinoamericanos que somos muchos y que producimos y que producimos además sobre temas que son nuestros en el Perú no tenemos un problema con el islam o ustedes tienen algún problema con el islam yo no digo que no debamos enterarlo no digo que no debamos pensarlo y no digo que no debamos saber pero tenemos que pensar nuestros problemas nuestro problema era y lo es el tema luminoso el movadero lo que fuere también los poderes prácticos de su tercera pregunta por supuesto que sí en el año 2002 en los Estados Unidos un general cuyo nombre no recuerdo se presentó en algún lugar público y dijo que él tenía una cruzada una lucha contra Satanás y mostró una foto de Mogadisio donde se vio una mancha negra que supuestamente era Satanás entonces ustedes dirán bueno de ahí lo internaron en un manicomio no fue elegido secretario de defensa del senado de no sé qué entonces no es solamente un problema del islam mucho menos es un problema mucho más extendido de lo que parece estoy de acuerdo con Luba en que estamos produciendo fanatismos fundamentalistas y creo que estos poderes fácticos a los que refería usted en su pregunta en efecto tienen una tremenda hegemonía actualmente y están logrando que el mundo se mueva como ellos quieren que se mueva en la época de Ronald Reagan por ejemplo leía en alguna parte se terminaron los fines de semana los fines de semana que eran sagrados el sábado y el domingo algunos de ustedes tienen fines de semana sagrados y a nadie más todos trabajamos sábado y domingo preparando aunque sea un conversatorio y finalmente el cambio principal no sé cuál será el cambio principal pero yo oscilo permanentemente entre debo ser un bipolar entre el optimismo y el pesimismo quizá como Gramsci decía pesimismo de la inteligencia optimismo de la voluntad Freud también decía algo parecido sobre el diagnóstico y la clínica pero por ejemplo el Perú es un país que yo creo que sigue siendo profundamente racista terriblemente racista nada más que ver la publicidad para darse cuenta de esto y los muchos fenómenos de los cuales pero somos menos racistas que se encuentran estoy completamente convencido de eso porque he estudiado con detenimiento el fenómeno y a pesar de que tenemos mucho por hacer al respecto yo sé que el tema es el fanatismo pero aprovecho para jalar agua para mi molino porque a mí me interesa mucho este tema yo creo que en eso estamos mejorando lentamente y que las manifestaciones racistas abiertas descaradas son cada vez menos toleradas aquí usamos la palabra en otro sentido y creo que esa visibilidad es algo que significa que la sociedad podría estar mejorando en ese sentido yo creo que le añado solo un comentario breve primero que un pesimista en realidad es un optimista bien informado y eso es lo que dicen pero los temas que bueno se han dicho ya muchas cosas interesantes sobre las preguntas pero solamente quiero tocar el tema de la secularización que es un tema que ha tocado Luba se reconoce como secularización el proceso de separación entre el Estado y la religión o la Iglesia y ese es un proceso que ahora se está nuevamente discutiendo mucho también porque se reconoce en ese proceso ha habido una falla digamos de raíz que ha sido la desautorización completa del fenómeno religioso por eso que ahora hay que decir de la historia que discute sobre la post-secularización o sea como como generar una relación entre razón y religión entre racionalidad y culturas digamos que no equivalga a que quien es es racional solamente el que abandona una religión o una cultura diferente a la democrática sino como puede haber un proceso de racionalización de alguna manera porque lo que los fundamentalismos son pues intentos desesperados por recuperar esa identidad religiosa que no ha sido reconocida excepcionalmente bueno pasamos a ¿tú quieres decir? no si pero pasemos más a la audiencia tengo claro que decir preguntas por favor si hace algunas décadas Mariton Moore escribió un libro sobre precisamente el tema del fanatismo y tolerancia etcétera lo que él decía es que el origen de esto viene a ser las religiones monoteístas y por la razón probablemente que afirma el profesor Justi porque las regiones monoteístas no permiten la pregunta yo puedo estar equivocado eso por un lado por otro este en esta suerte de traslape entre conceptos de fanatismo fundamentalismo intolerancia bueno en tiempos tan cortos es difícil digamos establecer los puntos de confluencia y diferencia pero varias de las cosas mientras los escuchaba a ustedes me hacía recordar al tipo de actitudes por ejemplo de los neoliberales convencidos que tienen una explicación del mundo tienen y efectivamente quienes no participan de esa visión del mundo son excluidos no de formas violentas directas quizás sí y dando un poco la pita uno podría decir las consecuencias pueden ser también violentas y finalmente sobre este asunto de la secularización me pregunto yo cuán secularizada está la sociedad de Estados Unidos por lo menos en muchos estados el otro día estaba en fin revisando ahora se puede hacer las estaciones de radio digitales en diferentes países ¿no? entonces estaba viendo por ejemplo Arabia Saudita y Arabia Saudita tiene como 30 o 40 estaciones digitales y más o menos 27, 28 todas son religiosas y ahí recitan los versos del Corán etcétera después dice que bueno vamos a una sociedad secularizada Estados Unidos Estados Unidos en muchos estados más de la mitad de las estaciones de radio son cristianas nuevas cristianas están en el nombre de las estaciones de radio ¿no? y efectivamente en muchos estados en ese país digamos la división entre los espacios públicos y privados en el ejercicio de la religión son muy confusos ¿no? y diría yo en progresión en el actual debate sobre el tema de la unión civil salieron a luz de modo muy ostensible muy evidente los fanatismos religiosos de los que se ha estado tratando el tema es que llegan a ser mayoría ellos llenan estadios ellos hablan a grupos numerosos de gente desde el púlpito y llegan a tener un poder político muy fuerte y en cierta forma han logrado lo que se han propuesto que es posponer a las carinas grías este debate ¿no? su opinión al respecto dos casos que me parece que pueden dar para la conversación bueno uno me lo robó no sé si me va a picar el acto de fanatismo porque el tema dice la unión civil me parece que sacó del subsuelo que es una guerra de guerrillas en las redes sociales y hasta en la calle ¿no? el otro es un escenario ya más internacional que es el Oriente Medio del que ya se ha comentado pero pongo dos casos o dos brazos de ese punto conflictivo uno es esto que acaba de ocurrir en Kenia donde se han metido a una universidad han matado 148 personas y hay todo un debate también en la escena mediática y en las redes sociales que es una especie de fantasma que ahora recorre la opinión pública sobre por qué nos importa tan poco ¿no? ¿por qué nos importó más Chan Hepto? ¿por qué nos importó más el delirio del piloto en los Alpes? etcétera ¿no? y eso también creo que sería interesante explorarlo un poco acá pero también el tema de la unión civil que he conocido con mi compañero que es un tema que sacó un monstruo del subsuelo que está allí todavía ¿no? bueno todos podemos intervenir yo quiero hacer un par de comentarios solamente sobre las religiones monoteístas tengo dudas sobre si son las religiones monoteístas las que favorecen la intolerancia o si son más bien las religiones politeístas yo creo que se pueden defender tesis las dos tesis porque hay situaciones que las permiten porque justamente el monoteísmo lo que hace es igualar a todos los seres humanos bajo una sola religión ¿no? el propio Habermas dice que la ética que él quiere defender es una ética universalista es una versión profana del ideal moral de las grandes religiones monoteístas claro en el sentido específico de que ante un solo dios todos los seres humanos son iguales en fin pero es un asunto discutible ¿no? sobre la unión civil hago dos comentarios uno es que ese es el tema de la próxima conversación que vamos a tener aquí que va a ser candente y además que efectivamente es un ejemplo de fanatismo asociado a una convicción religiosa pero yo no estoy tan seguro de que sea solamente religiosa ¿no? porque digamos hay cristianos y cristianos ¿no? y la iglesia anglicana no solamente tiene obispos gays obispos ¿no? sino que además por supuesto las mujeres también pueden estar en puestos importantes de mando o sea y son religiones completamente cristianas entonces yo no estoy tan convencido de que sea exactamente el cristianismo la causa de ese fanatismo sino más bien una tradición muy conservadora de la sociedad peruana que claro es aprovechada por líderes religiosos para digamos bueno para expresiones fanáticas ha habido es verdad expresiones públicas de religiosos de asco hacia las expresiones gays pero lo interesante es que no es solamente en el Perú en realidad ahorita en California acaban de pasar una ordenanza que quieren hacer ley en la que están este hablando de la aberración de la homosexualidad y la necesidad de eliminarlos como una ley o sea que no es solamente local o sea tienes razón va más allá de la religión va más allá de eso hay algo más profundo que tiene que ver tal vez con la diferencia y la diferencia mezclada con la sexualidad que hace que sea una cosa explosiva pero fíjate aunque nos han llamado neoliberales fíjate que hay yo diría en el caso de la unión civil uno puede decir claramente en el mundo tú puedes dividir a los países de acuerdo a qué países permiten relaciones de personas del mismo género o matrimonios o qué se yo y hay una tendencia por así decir mientras más liberal mientras más democrático entonces hay como te puedo decir un reconocimiento progresivo paulatino de derechos individuales entonces eso es lo que lleva a algunos partidarios de la unión civil a decir es cuestión de tiempo y yo también creo que es cuestión de tiempo se terminará por aprobar porque hay una se asocia a un reconocimiento de derechos individuales bueno me voy a dar el gusto de discrepar yo sí creo que las religiones monoteístas son una lacra y que el fanatismo asociado a la religión es un leonasmo todas las religiones son fanáticas por supuesto que conozco católicos maravillosos que son personas heroicas de una generosidad infinita y no todos son pues el cardenal cipriani me queda clarísima no me refiero a eso me refiero a la necesidad así es un aplauso para cipriani me refiero a la necesidad de separar al estado de la iglesia eso en el perú es algo que nos queda todavía muy lejos todos van al tedeum besan el anillo la ex primera ministra jurada por Jesús día y noche etcétera etcétera lo cual no sería un problema si no fuera que en razón de eso se suprimen los derechos de millones de personas como por ejemplo en el caso de los guerreros transgéneros las lesbianas etcétera con argumentos religiosos yo si creo que hay libertad de culto pero el perú no es una teocracia en el papel sin embargo en muchos sentidos si lo es en la realidad creo que ahí tenemos algo que tiene efectivamente que entronca con un conservadurismo terrible de la sociedad peruana que es de las más atrasadas de Latinoamérica solo Perú Paraguay Venezuela y Bolivia no tienen unión civil creo que está bastante claro lo que eso significa ¿no es cierto? la vez pasada que conversábamos el aborto no el aborto terapéutico el aborto existe libremente en la mayoría de países del primer mundo desde el año 1975 estamos acá en el 2015 discutiendo el protocolo del aborto terapéutico es una idea da una idea bastante clara de cuán atrasados estamos ¿verdad? y eso es fundamentalmente impedido con argumentos religiosos que impiden que se den leyes que permitirían que 400 mil mujeres al año puedan abortar sé que este es un tema muy polémico y yo no soy ningún entusiasta porque por mi consultorio sé los sufrimientos que esto causa pero también sé que abortar en condiciones espantosas es condenar a muerte a miles a miles de personas cada año entonces sí yo sí creo que ahí tenemos que ver ver qué está pasando y qué se puede hacer para que efectivamente seamos como lo manda la ley en el Perú un estado lárico porque no lo somos y finalmente había una pregunta sobre lo de Kenyasi estoy de acuerdo hay una gran polémica sobre por qué ahí efectivamente se mató fundamentalmente a cristianos sobre por qué eso es mucho menos noticia que Charlie Hebdo o el copiloto de German Wings de la misma manera que en el Perú es mucho más noticia cuando se cae un avión que cuando se cae un bus en alguna carretera del mundo andino ¿no es cierto? hay efectivamente Judith Butler tiene un libro sobre vidas que merecen ser lloradas todas las vidas dice ella deberían ser lloradas igualmente pero no es lo que sucede en la realidad tenemos distintas valoraciones de la vida que se mate a 147 personas en Kenya tiene muchísimo menos impacto y que se cae un avión lleno de europeos de la misma manera repito que en Lima tendría mucho más impacto si se cae un avión de LAN que si se cae un ómnibus de alguna empresa yendo a Tarni y le cae el huayco encima cosa que leemos todos los días me permito agregar algo más a lo que dice Coqui y tiene que ver con mi beta sociológica y es un poco la pregunta de por qué nos duele o nos interesa más unos accidentes en otros una persona más que mil personas etcétera y creo que que tiene que ver con el poder y con los medios de comunicación es decir quién ponen agenda las noticias y cómo las ponen en agenda por ejemplo muchos de los temas de los que discutimos como por ejemplo la unión civil mi pregunta no tiene mucha respuesta pero mi pregunta es ¿realmente somos tan conservadores como parecemos? ¿o es que los medios de comunicación nos hacen creer que la marcha por la vida ha sido mucho más grande que de lo que ha sido ¿no? o tenemos por ejemplo en el caso del copiloto su nombre y una historia particularizada y eso está puesto por intereses que tienen que ver con lo que Castells llamaba el pensamiento único es decir nos ponen en agenda historias individuales y eso es lo que nos interesa a mí me ha llamado siempre la atención que por ejemplo cuando muere un empresario y también su chofer por decir algo entonces dan el nombre del empresario cuentan su historia y el chofer no sabemos su nombre no sabemos su historia etcétera entonces ¿qué nos importa? lo que la agenda política y mediática nos ofrece y yo digo que hay un enganche ¿no? entre nosotros y los medios es decir nos encantan las historias individuales nos encanta en este mundo conocer meternos en la vida del otro pero cuando dicen 147 muchachas y muchachos en una universidad en Kenia no tiene rostro no tiene nombre ¿no? si por ejemplo nos contaran porque los medios quieren la historia de una de estas chicas estoy segura que nos conmovería muchísimo más pero si la noticia del copiloto hubiese pasado casi desapercibida como una noticia digamos estas curiosas no nos interesaría mucho yo creo que los medios tienen mucho que ver con esto y creo que hay una concentración de los medios ¿no? nosotros creemos que hay muchos periódicos muchos canales de televisión etcétera pero en verdad son corporaciones que plantean agendas políticas y mediáticas es interesante como estamos tocando todos los temas que vienen más adelante ¿cierto? los medios ¿no? la unión civil yo quiero simplemente una cosa muy pequeña pero es que no me quiero quedar callado con lo que dijiste la última vez que me pareció muy interesante y esto que los colegios tienen que comenzar a ser otro tipo de colegios no dar información sino comenzar a trabajar el sentimiento la emoción y me hiciste acordar de una película que hemos conversado ya esta película la se llama Invictus no sé si ustedes la conocen que es sobre Mandela ¿no es cierto? en que Mandela resuelve el problema de la polarización de Sudáfrica ¿cómo? en función del fútbol ¿por qué? ¿cuál es su intuición? su intuición es que lo único que nos une en realidad es el sentimiento y lo que nos separa es la ideología entonces si es que nosotros podemos cultivar el sentimiento de repente por ahí hay una forma de encontrar una unidad que la ideología nunca nos va a dar ¿no? me pareció creo que eso es una cosa interesante que además tiene que ver con algo que hizo Ortega que esta es una época en la que después de 2.500 años de estar explorando y desarrollando la razón nos toca comenzar a explorar el sentimiento que ese humano es un infante con respecto a eso sin duda es cierto pero permíteme decirte algo Víctor no hay que creer todo lo que dice en la película la novela desgracia de Coetze y algunos datos que he corroborado demuestran que tristemente Sudáfrica nunca ha sido tan violenta como la no es que Mandela con su varita mágica resolvió el problema es un dato que corrobora más bien lo que dices tú los 500.000 de la marcha de la Unión Civil fue una frase de Cipriani en la marcha Carlos Lassombrío ha hecho un artículo muy detallado en Perú 21 demostrando que fueron 15.000 y sin embargo todos los medios efectivamente repitieron 500.000 claro una pregunta más una pregunta más a ver aquí don Isaac aquí al señor por favor bueno una satisfacción la primera vez que ocurra una reunión de filósofos y como mi característica es contestatal entonces no puedo tampoco salirme de mi adicción en consecuencia la primera cuestión es de que a las próximas reuniones que voy a venir porque me está gustando entonces que las reuniones no no desciendan un poco contra lo que podríamos conversar en este lado porque ustedes son filósofos y sobre este punto la cuestión del fanatismo y el futuro creo que es el tema la primera cuestión que yo podría observar es que el fanatismo es un problema social no es un problema individual los animales no pueden ser no son susceptibles de ser fanáticos en todo caso adictos me gusta capaz la alfalfa en vez del guiscio a ciertos animales etcétera igual como cuestión individual a mi puede gustar el trago a otro le gusta la pintura a otro le gusta cualquier cosa son adicciones o enfermedades que podría ser entonces el fanatismo es social es social la otra observación sería que acá venimos la gente pues a escuchar a los filósofos entonces por ejemplo habría sido bueno hacer una revisión breve de la historia del fanatismo porque el fanatismo es desde que el hombre pensante es actor de la historia y con el pensamiento con el cerebro ha creado una sobrenaturaleza porque en este momento posiblemente es más predominante lo hecho por el cerebro humano que lo natural y como problema social el fanatismo pues tiene varias razones puede ser territorial chilenos contra peruanos alemanes contra franceses continentales puede ser de tipo ideológico durante siete siglos ha durado el fanatismo fundamentalista cristiano desde el siglo 11 hasta el siglo 18 en el Perú hasta 1838 ha funcionado la inquisición en este fanatismo por ejemplo ha habido doctores médicos creo que un cerveza que fue quemado vivo en 1560 en Ginebra dando vivas a Copérnico pero un fanatismo pues de la religión de la ciencia un científico o los científicos pueden ser también considerados capaces fanáticos pero y también vamos a exponer una una secta un partido político por ejemplo el nazismo es fanatismo no bueno basado en ciertos principios de la superioridad de la raza arias o la otra raza o los la esclavitud la dominación que hasta ahora ha hecho Europa de África de esclavos acá a los peruanos tenemos una gran cultura maravilla porque Machu Picchu la línea de Nazca bueno han venido acá y nos han descerebrado todo lo que era nuestra inteligencia la élite del antiguo Perú de una de las cinco grandes culturas de la especie humana y la única gran cultura del hemisferio o sea de otro cielo las otras grandes culturas son del cielo norte entonces aquí incluso no había escritura pero aún no hubiéndole escritura conocían más exacto el pie que lo de el siguiente y en cuanto tuviera un concurso de lo avanzado en la cultura en la era de la piedra seguramente que le ganamos porque hay testimonios de lo que hemos hecho nosotros y de lo que han hecho ustedes primero le agradecemos don Isaac que nos haya este planteado esta última pregunta lo vamos a invitar un día también a conversar aquí en esta conversación pero yo quisiera recalcar un punto que usted ha dicho porque se ha echado de menos que no hayamos hecho como filósofos una presentación más sistemática digamos de la historia del fanatismo eso obviamente se podría haber hecho pero la idea era conversar entre cuatro personas de manera más fluida usted ha dicho una cosa muy cierta que es que el ser humano con su cerebro ha creado más fanatismo que la propia naturaleza es verdad acaba de publicarse un libro de un historiador israelí que se llama Homo Sapiens que defiende justamente esa tesis el Homo Sapiens ha sido capaz de inventar con los mitos sobre todo con las religiones dice este historiador formas de fanatismo tremendas en toda la historia los seres humanos en nombre de esos principios de esos mitos han cometido crímenes tremendos bueno le agradezco por su intervención no sé si alguno de ustedes quiera decir algo más aparte de agradecer le quiero aclarar que yo no soy filósofo soy psicoanalista no más me interesó mucho lo que dice usted sobre que el fanatismo es social y no individual yo creo que se sitúa más bien en precisamente la interfaz de ambas dimensiones creo que lo más probable efectivamente es que vaya de lo individual hacia lo social y que todo fanático intenta suprimir su individualidad pero nunca lo va a conseguir lo va a intentar eso sí con todas sus fuerzas va a intentar que la masa lo absorba lo contenga lo integre y que desaparezca su individualidad que sea como un hormiguerro pero el ser humano no puede hacer esto por más que lo intente su individualidad estará presente una y otra vez no obstante el fanatismo es el lazo como dije hace un rato que los religa en la religión a todos pero la individualidad está ahí agazapada en el inconsciente esperando su momento para surgir Stalin lo sabía muy bien por eso es que mataba a cualquiera que le pareciera sospechoso porque la paranoia es otra de las características no hemos tenido tiempo de hablar de psicopatología de de la de esa de ese espectro que va de la histeria a la psicosis y es el fanatismo si quieren bueno hablando de esas cuestiones yo tampoco soy filósofa soy socióloga y entonces también podría decir que los fanatismos tienen que ver más o su inicio tiene que ver con la sociedad y no con el individuo pero en todo caso lo que podemos estar viendo es que desde diferentes disciplinas estamos viendo el fanatismo de diferentes formas y creo que este es un ejemplo de tolerancia bueno yo sí soy filósofo y quería y quería simplemente con respecto a esta cuestión de lo social y lo individual del fanatismo me parece a mí que es cierto que es una interfase entre ambos pero el individuo solamente puede formarse socialmente o sea la manera como aprende el lenguaje la manera como aprende a expresarse es en función de su interacción con otro que le enseña a hablar y eso ya tiene una carga de forma de vida y de ideología etcétera etcétera que uno hereda en la medida en que uno aprende a hablar entonces uno nunca puede o sea es cierto el fanatismo es un fenómeno social pero el individuo fanático es en virtud de ser un ser social también puede ser un individuo fanático individualmente me parece que eso no contraría lo que usted ha dicho simplemente lo amplía bueno eso es todo lo que tiene que ser muchas gracias aplausos 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 aplausos